Hola chicos, en este vídeo les voy a enseñar cómo conseguir la Adidas Ball NFC 24. Es muy sencillo y directo, así que sin más dilación, empecemos. En primer lugar, lo que necesitas hacer es cargar el juego y luego deberías ver una ventana similar a la que estoy viendo aquí. Después, debes presionar el ícono de ajustes que está en la parte superior izquierda, luego seleccionar Configuración en la primera opción y después Configuración del juego segunda opción. Luego, debes seleccionar la pestaña de Partido, segunda opción nuevamente aquí y presionar C, para estar aquí. Si nos desplazamos hacia abajo, podemos ver la opción de Gbola y para mí seleccioné Galeatorio, pero puedes elegir la que prefieras. A la derecha será el predeterminado y luego las primeras pelotas serán Adidas, esta, luego otra y... Como puede ver aquí, hay más de 15 opciones entre las que puede elegir y una vez que seleccione la opción. Simplemente vaya y cierre la configuración aquí y tu bola será cambiada, ¿verdad? Eso es todo, si te ayudé, por favor presiona el botón de me gusta y suscríbete para más contenido. Cuídate, nos vemos.